¿Necesitas hacer una copia de seguridad y restaurar tu PC? Esto es lo que puedes hacer. Para hacer una copia de seguridad de tus archivos, primero abre Copia de seguridad de Windows. Si se te pide que inicie sesión con una cuenta de Microsoft, pero no tienes una, puedes crear una de forma gratuita. Selecciona las carpetas y elige lo que quieres incluir en la copia de seguridad. Luego, haz lo mismo con las aplicaciones, opciones de configuración y credenciales. Ahora selecciona Crear copia de seguridad. Luego, simplemente deja que tu PC haga lo suyo. Si necesitas más de 5 GB de almacenamiento, ¿qué es lo que se incluye con tu cuenta de Microsoft? Puedes comprar más o copiar archivos a una unidad externa. Cuando llegue el momento de configurar una PC, ya sea nueva, de reemplazo o restablecida, te sugerimos que la restaures desde una copia de seguridad. Si ejecutas Windows 11, inicia sesión con tu cuenta de Microsoft cuando estés configurando tu PC. Windows encontrará tus copias de seguridad. Elige la que quieras usar y luego selecciona Restaurar desde este equipo. Si ejecutas Windows 10, inicia sesión con la misma cuenta que usaste para hacer la copia de seguridad. Cuando tengas todo listo, inicia sesión en OneDrive para acceder a tus archivos. ¿Necesitas más ayuda? Ve a support.microsoft.com Indica que te gusta y suscríbete para saber más. Golecal a todo salmo.com